Bien amigos, volvemos con los Temtem Y esta vez les he leveado un poco, vale He cambiado alguno que otro Pero bueno, no he llegado a nivel 25 Como había dicho, porque es un poco Tedioso y lento, pero está Más o menos nivel 20, uno más Arriba, uno más abajo, de hecho Espérate, os lo enseño Aquí lo tenéis, vale, nivel 20 Arriba, abajo, más o menos, vamos con ese Equipillo, así que vamos a ver Que nos sale, me los voy a organizar Ahora tranquilamente, y así Esto tengo que ponerlo en ventana para que no se me quiten el sonido Pero bueno Vamos a ir por partes, vale Los voy a colocar de aquella manera Con aquella cuestión, así os dejo Un poco sorpresa, veis El primero, pues ya está Vale, y nos quedamos aquí Efectivamente, ya me acuerdo Julfira, tú debes ser my dragon Ese del que todo el mundo habla Sí, el que pilló la última vez y nos vimos, no os preocupéis Pues os voy a derrotar de todas formas Hoy sí Hoy es el día Vamos por ellos Venga, sí Wilhelm y Wilhelm y War Es verdad, tenemos sacado el primero, el eléctrico Pero se me ha olvidado No pasa nada Bueno, vamos a ver Por cierto, he conseguido un scale De muy buenas estadísticas Y ya veremos a ver Qué hacemos con la vida Eh, te voy a cambiar por el eléctrico Haré una Y tú me vas a usar Buena pregunta ¿Qué me vas a usar? Urisol Son 48 Ráfaga de viento Es que ráfaga de viento no creo que... Bueno, sí A ti Venga, te retiras, sale el eléctrico A ver si aguanto un golpe ¿Vale? Porque recordad que tienen sinergia Y los ataques que dan son tremendísimos de la muerte Vale, vale Lo aguanto bien Él es eléctrico Con lo cual aquí le debemos de aguantar bastante bien Perfectísimo Perfectísimo Vale El especial me baja Sin problemas Venga Y le damos un toquecillo Vale, pues... Corriente para ti Ráfaga de viento no te hace mucho Estos son 50 Venga, vamos a ir probando A ver, con ataques Tenemos que ir a... ¡Ojo! ¡Hasta luego, Whirlpool! Venga Buen viaje, eh Vale Aguantamos igual Eso tiene pinta de doler mucho, eh Me baja el especial Positores, mira Esa es la buena Al ser eléctrico Los de planta Le hacen pupita, eh Te hacen pupita Ojito, eh Ala, ahí tienes Y este también Venga, ala Nos vemos en los bares, crack Esa es la mitad Ojo que ha hecho tebla Bueno Sin más, no Me aguantas Me aguantas Me aguantas Que no sé hablar Vamos, ganky Ahí está A tope Por dos Vámonos A los eléctricos Los de planta Recordad Ahí, pa, 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 pa Vale, y vamos subiendo estadísticas Perfecto Venga, ni pa ti ni pa mil El otro día vosotros O yo Os lo merecéis Ala, vamos jugadores Seguimos Hasta luego Cara que joder Se me da mucho tiempo A Ojo Tú no quieres pelear Ah, ahora sí, ¿no? O sea, antes no Ahora sí Romano Aquí se pelea No se parlotea Tal cual Venga Pues dicho y hecho Vamos Ojo No haga fotos Me lleva Venga Contra gafotas Y clean con pelo Vale, ok, ok, ok Vale, con este tenemos un problema Por el eléctrico Y este es tipo planta 71 Venga Pues vamos a darte aquí Con Urisol Te hacía bastante daño, ¿verdad? Vale Con Urisol Te lo cargas Abusón de Scrooge Bueno Bueno lo ha quemado El Abusón de Scrooge ¿No? O sea, Q Aguanta que Aguanta, ¿eh? Vale Eh Garra feroz Golpe cola Ya no tengo lo de la ira Es una lástima 71 50 y 20 Vale, pues Garra feroz Dale caña aquí Tú con el Urisol Le das aquí Vale Bastante buena Bastante buena El Scrooge Nos va a servir, ¿eh? Aguantamos ahí como los campeones Eso es Recordad que tengo un frasquito Para revirtuirlos a todos A la vez Y llenarles a tope Con lo cual aguantamos ahí Vale Nos sacan El de agua Tú le vas a dar Otra a este crack Golpe Narcoléctico Le hace daño Y le duerme Pues Si le dormimos Es un triunfo, ¿eh? Vale Bien, bien, bien Le duermes Ah, bueno, es verdad Que este era dormirse Gracias He autodormido yo solo Era como darle el último golpe Tope Y ya te duermes Tampoco hay la cosa Bueno, a ver Rabia contenida Esto, esto, esto Esto era lo que yo quería Rabia contenida Me va a hacer un poco de daño Pero Te la vas a llevar Y tú Te da un poco Este te quita menos, ¿verdad? Vale Estos son 50 Y estos son solo 41 Venga, sí Vamos a dejar que la palme Y ya está Vale Te quita bastante Botánico de Saku Oh, jola Que le ha dado, ¿eh? Vale Devuélvesela Con tus ganas Ahí está Buenísima Buenísima Oh, lo que No la ha matado por un pelo Venga, tú descansa Tú una ráfaga ¿Cuál es el ataque más rápido? Una ráfaga de viento rápido Están los dos para chope, ¿eh? Venga, uno fuera Uh, son buenísimos Contra los de agua Venga, eh A ver, ¿a cuál te cargas? Perfecto A el cuch Venga A la del tirón Vale, pues Tú ves, solo gel Eh, hay que sacarte Vamos a sacarte a ti Para que ganes experiencia Vamos a aprovechar Venga, cuac, cuac Oja acuática Rápido Que te lo cargas Y tú descanses No te lo cargas Bueno, es lo que tiene Ahora se me va ¿No? Pues Oja ¿Cuál es más rápido? Esto es lo más lento Venga Un golpe marcial Que es rápido Se supone Y tú Ráfaga de viento Que le vas a quitar No hay menos Pero es rápido No es rápido Ojo cortante Va Más rápido todavía Imposible Venga, vámonos Siguiente Lo tenemos Estamos un poquito De la mierda Sí, pero lo tenemos Vamos Vamos ahí Venga Si quieren Tienes como Cargados Enfadados No pasa nada Vale Por aquí no hay nada secreto No hay nada escondido No hay nada de nada Pues nos vamos Vámonos A ver No Uy, me ha pillado El otro tío Voy a coger los cofres Ok Vale Este por este Y este Por este Venga Siguiente Vamos a hacer Los alumnos Aventajados Del dojo Hacía tiempo Que no teníamos Aquí a un domador Como tú Muy bien Sofía La maestra del dojo Luchará contigo Ahora Te deseo Buena suerte Vale Cuidado tus Dene Utilidad tus pociones Bla, 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 bla Vale O sea que le tengo Que curar Ahora mismo ¿No? Pues venga Pues le curamos Vale Ok, ok, ok Ok Vale Pues hablando de ok Vamos a curarle Vamos a la mochila Nos vamos a ir aquí a especiales Frasco de 30 celsius Altos abstodios Y los fiados Venga Vale La pregunta es ¿Cómo les quiero colocar ahora? No sé muy bien Con cuál empezar Vamos en Vale Eh A ver Va a tener de agua Va a tener de aire Y Si lo extrapolamos Un poco A lo que viene Ser Los juegos de pokémon Seguramente tenga uno Incluso Que sea fuerte Contra los de Eléctrico O sea Tenga un eléctrico Vale Para que sea fuerte Contra los de agua No sé Yo creo que sí Que tendrá algún eléctrico Tendrá planta Tendrá de agua Y aire Así que vamos a empezar Sí Vamos a empezar Así Y vamos al Al Venga Vamos Otro combate Antes Esto no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba Uf Y ya he usado El frasco de 10 esencias Como me han engañado Que vil Que ruin Que ruin Como me han engañado Para que use el frasco Bueno 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 Que ruin Que ruin Que ruin Que ruin Que ruin Manipulación energética Para ti Me preocupas más Y UriSol Para ti Venga Uf Es que no le quito nada Uf Que 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 ruin Que Que ruin Que Que Me han liado Ya ves Se la hace pillado Vale Vamos a hacer una cosa Vais a flipar ahora Fuera Vente tú Para acá Y Vale Te vas a dar Este A este A este A lo mejor Le quito menos Pero bueno Vamos a probar Venga Vale Me quitas poco Me quitas poco Se flipa la hora A ti te he quitado bastante Con lo cual A ti te hago un corriente Y a ti una ráfaga No Bueno le quita poco Pero me lo cargaré Vale Sin problemas Esto es de historia Eh Veo esto Oh Me he ido ahí Venga A tu casa Venga Como me saquen más aéreo Van a flipar Venga Vamos Seguimos subiendo niveles Uf Vale Este Este con Espera Vamos a hacer una cosa Primero nos llevamos a este Un Roja cortante A este Vale Espero que aguanten bien su golpe Porque puede ser tremendo Eh Ojito ahí Aguantad chavales Vale Le quita bien Le quita bien Perfecto Si me usas eso Va bien la cosa Venga Isaku sube ahí Nibelillo Ukama Ukama es de agua ¿Verdad? Y no es eléctrico Con lo cual Ukama Que te ukama Y tú A este Perfecto Bueno Podría haberla Hago con los dos Al mismo Pero bueno Chavala Que me ha liado Me la estoy jugando aquí Efectivamente Vale Me le tumba No hay problema Luego tendré que revivirle No me queda otra Es que son unos Es de agua Venga Skunch con Skunch Vamos Se queda aquí pillado Sácame Skunch Hombre Te lo has pensado Eh No No estás de acuerdo Con mi decisión Amigo A ver Garra feroz A ti Y Y Ráfaga de viento aquí A ver que tal Esa va buena Bien Perfecto Y te lo llevas Perfectísimo Venga va Siguiente Ya estamos utilizando el coco A ver la cosa Venga Un winplum Y yo sin el eléctrico Pues nada Pues te vas a llevar Esto por aquí Me imagino que Ráfaga de viento No lo hace mucho 50 Estos son 41 Vamos a darle un luisón Ojito hielo Aguantamos Venga Buena Buenísimo Vale Pues yo creo que con un arañazo Hemos finiquitado esto Y tú descansas Venga Ahí estamos De una Vámonos Al lobby Al lobby Que te lobby Ahí estamos Ahí estamos Pues se acabó Pues sí Se ha acabado Pero me habéis engañado Como Como ¿Y ahora qué hago? Salto Le revivo Espero a llegar No No Uf Vale No he entrado No he entrado No he entrado Y esta es la salida Vale 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 Menos mal Menos mal Menos mal Venga Vamos a usar cosas de usar Técnico energético Kiwis Frasco A ver Objetos Cristal pequeño Deslumbre como veis Vendré un buen precio A ver Captura medicinas Aquí estamos Vamos a darle a ver el kiwi Sus estadística Bálsamo Puntos A ver Bálsamo para todos Venga Bálsamo para ti Dale otro A tope Dale otro Un revivir Qué lástima Tiene que usar todo esto Un revivir Para ti Y Un bálsamo Para ti Y otro Y tú otro A tope con todos Y como me han engañado Con el revivir Menudo tramada Bueno da igual No importa Vamos a empezar Con los de menos nivel Vale Bien Vamos a ello Vamos con ella A darle duro Ya estoy aquí Sofía Me alegro mucho De volver a verte Estoy muy agradecida Por haberme sacado De esta jaula Bien Pues no perdes conmigo Dame la experiencia Y me das la medallina No fue nada Que modestia Y por si Enfrentarte a esos sinvergüenzas No fuera suficiente Prueba de tu talento También has conseguido avanzar A través del lucho Te has ganado El derecho A luchar contra mí Se ríe Que contenta está Será un placer Luchar contra ti Hacía mucho tiempo Que no tenía un adversario Tan prometedor ¿Estás preparado? Yo siempre estoy preparado Por favor No te cebes conmigo No te cebes ¿Vale? Venimos preparados Pero no te cebes ¡Sofía! Nos lanza A dos tencer Tiene que empezar Con el eléctrico Vansi y Salfi Venga ahí A darle duro Vale Vamos a ver Esta les duerme ¿No? A nuestra artimaña Para que no me ataque A otro Ok Ráfaga de viento Posiblemente Sea bueno Para ti Mi mirada intensa Te baja las defensas Nivel 17 Con Vansi estoy a la par Pero con este estoy Un poquito bajo Vale No es lo mejor Ir desificando Uy Lo que me ha dado Bueno Tiene soy un por dos A ti no te quito mucho Con lo cual Tú no eres bueno Para este combate Caraca Pero aguantemos Ráfaga de viento Para ti Golpe Marcial Para ti Esto si tendría que funcionar Ojo Vale Sinergia Pero poco Ya está Uno fuera Bien, 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 bien Venga Seguimos Estoy envenenado Es normal Uff Seipad Es que Es que O sea Mucho no haces Vale También te lo digo Vale Este es Este va a ser un problema Pero bueno No sé si Este ataque A este Le vendrá bien Pero como a este No lo puedo hacer mucho Tengo que utilizar Con Ráfaga de viento Es que tengo aquí Un problema Técnico Pero bueno Ehhh Tengo un problema técnico Y es que tiene muy poca estamina Con lo cual Está la cosa complicada A ver Vas a descansar No Espera Vas a usar Artimaña Con Seipad Por si le atacan Vale Esto va a ser Un ataque Como doble Vale Voy a usar Ira Hasta luego O sea que es eléctrico También Vale Pensaba que solo iba a ser No me acuerdo Como se dice ahora Mental De estos Venga Hasta luego Vale Si es eléctrico Podía sacar Vale Uno saco a Saku Y para este Le voy a sacar a Scooch Vale Scooch va a recibir Del eléctrico Pero vamos a intentar Que no le dé mucho Vale Entonces aquí Una hoja cortante Y el ulusol Es bueno para él Da igual ¿No? Son 41 y 50 Pues hoja cortante Para ti Y golpe férreo Para ti Aquí quizás No sale eléctrico Vale Bien Aguanta ahí Aguantamos Sin problemas Vamos Increíble A tope con ello Garra feroz Es que no le he quitado Mucho tío Vale Esa está buena Vale Me envenena El envenenamiento Aquí quita bastante Es un problema Pero bueno Le damos un ulusol Para él Le damos un golpe cola Son ataques normales Igual Golpe cola Venga Ya que acabar con él Como sea Ya está Vale Nos lo llevamos Perfecto Venga Nos quitamos al eléctrico Nos envenena Si nos envenena Pero aguantamos bien Aguantamos bastante Envenenamiento Me saca Piggypig Este va a pillar Vais a ver como Te vamos a dar Un ulusol Para ti Y un Golpe férreo Para ti El Piggypig Tiene que pillar Por dos Vale No ha pillado mucho Nivel 19 Es durillo Tiene buena defensa Vale Por dos Ahí está bien Ya está envenenado Seguimos con Urisol Para ti Y rabia contenida Para ti No me he fijado En la vida Y en la estamina Pero yo creo que nos da Para cargarnos al menos Ahí está Uno de los dos Si la rabia contenida Funciona Está guay Luego les cambio Y fuera Y han hecho su trabajo Te lo llevas Te lo llevas Uff Se ha quedado ahí Vale, vale Está bien Está bien Vale Saco Pilla No creo que eléctrico Es el ¿Ves como ella tenía Un eléctrico? Vale ¿Ves? El problema es la estamina No tiene mucha estamina Pero bueno Entonces nosotros Ahora vamos a sacar A Ganky Que es eléctrico Eso es Perfecto Me saca tu Guay Perfectísimo O sea Es que Uff Te la vas a llevar Vale Efectivamente Tú descansas Por dos Un ataque Aguantará Vale Aguanta los dos Perfecto Entonces tú Ahora Acabas con este Un golpe cola Para este Venga Uno fuera A lo mejor Tiene que acabar Con el otro Ya que este Me quitaba poco Pero bueno Él está sin estamina Vale Eso es Sacamos a Houchi Bien Nos ha caoceara Este debe ser Su Pokémon Pro Vale Oceara es No sé que es Vale Bueno de momento Dar un chispazo A este Y a este Es de hielo Yo creo Vale Ok Ahora te tengo Que dar chispazo Me ha congelado Eso sí Vale Pilla Pilla Lo malo del Ganky Es que sufre Por congelamiento Vale Pero bueno Es su pequeña dividida ¿Ves? Enfriamiento Si un Tenten Sufre dos veces El estado de enfriamiento Pasará a estar congelado Y no atacará Vale Que viene a ser Esto De acuerdo Hoja Hoja ventisca No creo que le haga mucho Chispastar Bueno pues le vamos a dar Uno de estos A ver que tal Y no si Si le da chispazo Y luego le duermo No ataca Vale Entonces la idea Es ¿What? Se ha quedado sin estamina ¿Aguanto con los dos? Se queda sin estamina Se va a su casa No Aguanta Vale Pero el ser de agua Igualmente ¿Dos turnos dormido? Dos turnos dormido Buenísima Y está sin estamina Yo descanso Vale Voy a descansar Para hacerle un ataque doble Vale Descansa Pasa un turno Ahora puedo Descansa un poco No puede descansar Si está dormido No puede descansar En fin Un chispazo Oleada Son 61 Estos son 45 80 Y metalla telequinética A tope Venga ¿Otra vez? Pero si estabas Dormido Ahora si que la he liado Por querer descansar Tiene que haberle dado Y se acabó Bueno 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 Pero lo obligo a descansar ahora Y le pego con lo que tenga Que tengo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me ha mandado al lobby de una No me lo puedo creer Sí, sí Ya están todos aquí Me ha mandado al lobby de una Ole Ole Revancha Que me ha mandado al lobby de una Revancha O sea Revancha Revancha Como quieras Venga Sí, sí Venga Lo que tú quieras Venga Vamos Quiero revancha ¿Nos saldrá con los mimos a la misma vez? Sí, parece que sí ¿Te has colocado tus Pokémon para eso? A medias Soy así Bien Esto va a ser mucho más rápido Va Va No puede quedarse así Como pillado Vale Golpe Garra para ti Esto para ti Venga Por dos Vale No ha bajado mucho Pero está bien Vale Tienen sinergia Pero nos da un poco igual Cuatro turnos envenenado Porque está con tóxico Eso está bien Eso está muy bien Eh Lo hacemos lo mismo Si me lo cargo Atacamos al otro Perfecto Vale Buenísima ahí Le quito bastante Vale Con que Scrooge Me aguante para esto Me vale Vale Saca Spars Ah Este es el El eléctrico este Entonces Le hacemos Un Golpe Perfecto Vamos a curarle Si yo le meto un bálsamo Aquí al colega Y a ti te hago Un Hoja Ventisca Es que claro Esto Para dar un chispazo Venga Nunca se sabe Vale Recuperamos vida Es que al ser tipo planta No le quito mucho Pero vale Me ataca él Con lo cual Bien A mitad de vida Estamos bien Aguantamos Vale Ataque especial Bajado Me vuelve a envenenar Vale Vamos a ver Rabia contenida Para ti Eh Y hoja Ventisca Para ti Venga A ver si Hacemos un Ten con ten Aguanta 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 Perfecto Venga Vamos a ello Aguantamos No Con el veneno También aguantamos Cuidado ahí Uff No le he quitado nada La mitad Ya no están envenenados Vale Pues Golpe Cola Hoja Ventisca Venga Nos tenemos que quitar Del medio Aguantamos bien El otro lo malo Es que nos va a envenenar Vale A un golpe Se ha quedado Uy Por que Lástima Vale Ya está Vale A gankis Y me gustaría curarlo Vale Vamos a hacer una cosa Ok Subimos de nivel A oceara Oceara Ay oceara Vale Bien Eh Tú Vas a curar Eh Curas Teníamos lo mismo ¿No? Esto Para este Y tú Esto Para Es que claro También te ibas a hacerme de este Pero claro Visto lo que hace ese ¿Sabes? No me asumo Uff Por un pelo Aguanta Vale 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 Y se lo carga A lo mejor tiene que haberle atacado En vez de curarle Pero bueno Uff Está complicada la cosa otra vez Eh Madre mía La que no va a nadar Este es de agua Es que no sé si saco Aguantará Vamos a sacar a este No me queda muy claro Esto que va a pasar ahora Eh Vale Tú le vas a dar un Es que un picotazo Sin más Son 90 ¿Te cargas a ese con eso? Yo creo que sí ¿No? Y tú a ese con ese Si atacamos primero Hasta luego Lucas Y encima con sinergia Creo Es que esto Esto es durísimo Esto es durísimo Y le quedan todavía Madre mía Vale Me baja el ataque Y no te lo cargas Y no te lo cargas Vamos a ello Vamos a ver Side patch A ver Picotazo Rápido a este Muy bien Mirada intensa Te baja Vale Hoja acuática Que no le vas a hacer nada Venga Uno fuera Nada O sea Nada Si Descansa un poco Que me la va a salir En breve Ojo Que ha aprendido Carras venenosas Vale Si el aspecto De tus garras No le quita las ganas De bronca A tus rivales El veneno se encargará O sea Que es rollo Es que a ver La ira viene muy bien No la suelo utilizar Pero viene bien Y la mirada intensa Por mirada intensa Vale Cambiamos Ok Vale Me saca pique Entonces puedo hacer Que Es que artimaña Puedo hacer artimaña Con él Su próximo ataque No le va a afectar O puedo atacar Directamente Es que como ataque Antes que yo Lo hemos liado Venga Ráfaga de viento Mira No te hace nada Garras venenosas Son 40 Estos son 50 Bueno Así por lo menos Le enveneno Si es que ataca Antes que yo Tío Hay que usar Timaña Vale Aguanta Aguanta como si no hubiese un mañana Buenísima Vámonos Vale Subes de nivel Perfecto Vale Y ahora si no me equivoco Saku tiene una afinidad ¿Era Saku o era su evolución? O sea Su este anterior No lo sé Pero creo que tiene una Una afinidad Porque Uriol No Uriol es con Con ¿Y por qué no tiene? La sinergia de Uriol Es un aliado tipo tóxico Y este Y este A ver ¿Y este no es tóxico ahora? Bueno En realidad no Pero bien Está bien Eeeh Uriol Hoja cortante No les quita Ráfaga de viento Me va a dar igual con ambos ¿No? Estos son 41 Estos son 50 Pues le vas a meter este a este Tú le vas a dar Un golpe marcial Tal que a este Que es el de nivel menor A ver si le hacemos más daño Bueno No vas a hacer nada ¿Vale? Así entre tú y yo ¡Moder! Mira la que me están dando Niño Vale No sé yo esto ¿Cómo vais? Venga Estos dos sí que tienen sinergia Así que venga A ver Golpe arcolectico Vale Le doy Pero me duermo Durante dos turnos Quita 140 ¿Cuánto? Vale Yo voy a dormirme Durante dos turnos Pero esto me va a venir Muy bien ¿Vale? Venga Sinergia primero A pig e pig No le quito mucho Venga Vamos Hay que acabar con esto Uff Lo que me quita Vale Ahora duérmele a él No le quitas mucho Pero O sea duermele a él Te duermes tú Ya lo sabía yo Pero la cosa era Siempre digo que le duermo a él Pero en realidad sé que no le duermo a él Tú estás dormido No vas a poder hacer nada Así que descansas Y tú darle esto a este A ver si le quitas algo más Tampoco le quitas mucho más Así que hecho Hecho El na Hecho el na Y pides Pues nada Mi gozo en un pozo Sabes como te cuento ¿No? Los dos fuera Y al lobby ¿No? Pero falla Venga Saku descansa Saku ya no está dormido Saku ya no está cansado Un Saku contra un pig e pig No, este no le voy a dar más Vale Estos son 90 Y estos son 50 Pero no le quita Con lo cual O Uri Sol Vamos a darle un Uri Sol Aguantamos bien Vamos Saku Dale caña Ahí estamos Un toque más Venga Un ojo acortante Por cambiar Vale Bien, 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 bien Ha sido duro, eh Ha sido duro Pensaba que iba a palmar otra vez Pero no, Sofía Esta vez sí La revancha ha estado bien Vaya Ha sido un gran combate No me divertía tanto Desde que yo misma era aprendiz Y he ganado 700 Madre mía Con lo que he perdido ahí Lo he apalmado ahí Pero tú ya no eres un aprendiz MyDragon Desde este momento Tu nombre quedará grabado En los libros del dojo de Arisola Como uno de nosotros Un verdadero domador Enhorabuera Te lo has ganado Tabla de Sur ¡Vámonos! Una tabla Excelente Que ha sido elaborado Por un maestro Tesano Denicense Denicense, sí, sí, sí Pertenecía a la maestra Del dojo, Sofía Pero ahora es tuya Y nadie más Y nadie más Sí Es mi tabla de surf Quiero que te la quedes No tengo nada mejor Que darte como agradecimiento Y además Yo voy a descansar del surf Una temporada Así que por favor ¡Aceptala! Estoy segura De que te gustará Surfear en el río Silaro Después de tanto esfuerzo Y además Es mejor para formar Capturantes De tipo agua ¿Qué hago para ser Aún mejor? Si de verdad Estás decidido A mejorar como domador Tienes que encontrar Desafíos aún mayores Sí Yo diría que estás listo Es el momento De que hagas un viaje Ve a Omnimesia 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 Y busca Un hombre llamado Rawiri Que no Rafiki No sé por qué va a venir ese nombre Es el maestro del dojo De Mokupuni Además es un viejo amigo Él te enseñará ¿Cómo llego allí? Busca ¿Y cómo llego allí? Solo hay una manera En aeronave Veo la terminal de aeronaves Y busca una Que se llame Narval Su capitana es Aida Turay Toda una veterana Es tu mejor opción Buena suerte Y buena escatura Estoy orgullosa de ti My Dragon Y no me cabe duda De que el forastero Conte que te comprimen Porque ese Lo estará también Cuando se entere El profesor Constantinos Ahora Pues ya está Pues ahora He sufrido eh Hemos sufrido Pero no me voy a alargar más Porque esto seguramente Se haya hecho muy largo Con dos combates Si Un poquito Bueno en el caso Es que voy a liarme Por acuedecilla Para coger Las cajas que nos faltan Iré a curar a estos Tentem Que madre mía La que nos ha dado eh Madre mía Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Uff No me voy a liar No me voy a liar